Tanto Gente, no puedo parar, ¡reco! Todo el tiempo no me dará razón Y al testigo de mi lucha, me condena esa paz y amor Y al testigo de mi lucha, me condena esa paz Ya no hay conmigo, sin nada no para Por más que quieras, por más que brillas Por más que no sin más, no puedo parar Me diste libre, amable Y al testigo de mi lucha, me condena esa paz Me adquisita, me lloró la paz y amor Y al testigo de mi lucha, me condena esa paz Y al testigo de mi lucha, me condena esa paz Y al testigo de mi lucha, me condena esa paz Y al testigo de mi lucha, me condena esa paz Y al testigo de mi lucha Y al testigo de mi lucha, me condena esa paz Y al testigo de mi lucha, me condena esa paz Y al testigo de mi lucha, me condena esa paz Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias